Aproximadamente 50 automóviles clásicos del Club de Automóviles Antiguos de Chile serán presentados hoy Harán una prueba de precisión y serán exhibidos en una muestra gratuita para la gente Y si es gratuita, yo voy a venir Hola gente creativa, ¿qué tal? Soy Rodrigo y les doy la bienvenida a mi canal Hoy día estamos con un video distinto, un video diferente, un video de autos Yo no sé mucho de autos, así que pienso que aquí podemos terminar el video Bueno, vamos a ver una exposición de autos clásicos antiguos Y algunas pruebas que están haciendo, les vamos a explicar en qué consiste este rally Creo que es el rally Juan Zanetti, Zanelli, Zanelli, algo así Bueno, no sé, ahí vamos a ver cómo nos va No sé, ahí vamos a ver cómo nos va El Club de Automóviles Antiguos de Chile como parte del rally Juan Zanelli Ha hecho una exhibición muy cerca acá de donde vivo Y vienen aproximadamente 50 vehículos clásicos Los vehículos son del comienzo del siglo XX, algunos del 1934, 1954 y así Y actualmente vienen en este rally, en este Grand Prix Que los trae desde Santiago Ahora se van a otra localidad y ya termina esta exhibición Esta exhibición se llevó aquí en la cofradía náutica del Pacífico, aquí en Alcarrobo Y la exhibición está realmente increíble Los autos son muy bonitos Son unas reliquias muy lindas 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 Este es uno de los autos más antiguos de 1934 y me contaron por ahí que está el jefe del big boss el dueño de turbús hay seis dinero aquí la exhibición espectacular y que uno no tiene una oportunidad con las ganas de haberlos visto llegar acá que siempre me gustaron las carreras de un fantástico piloto de carreras de automóviles bueno pero quién fue juan sanelli porque no se conoce yo no lo sabía no sabía de él no lo busqué en internet y apareció wikipedia vamos a ver qué dice wikipedia jajaja bueno juan sanelli era un iquiqueño nació en iquique en 1906 el 19 de agosto fue hijo de nicolás sanelli un inmigrante italiano que hizo fortuna en las salitreras mire qué bonito este italiano se casó con una chilena y nació juan sanelli juan sanelli fue un piloto de automovilismo fue el primer automovilista chileno en obtener el triunfo internacional así como el primer piloto sudamericano en triunfar en un gran premio de europa triunfó en tres grand prix le mans dos veces y en barcelona a comienzos de los años 1930 imagínense que un auto de estos casi de ese año bueno y este evento es de precisión ahí estuve conversando un poco con él con el hombre que estaba viendo las competencias las precisiones bueno los coches tienen acá una prueba de 40 metros una de 50 una de 40 y otra de 40 en cada una tienen que hacer exactamente en la primera 7 segundos en la segunda 9 en la otra 7 y en la otra 8 lo más exacto ese tiempo el que hace más exacto ese tiempo gana y así viene toda la competencia por sectores después de la competencia de precisión que tiene que ser muy exacto hicieron esta hermosa exhibición de los vehículos bueno claramente juan sanelli en chile fue una persona desconocida a pesar de que en el mundo del automovilismo europeo era conocido y respetado bueno gente creativa ya tocó el tiempo de retirarnos me gustó mucho la exhibición me gustaron mucho los vehículos muy lindos me hizo gustado conducir alguno tengo de reconocerlo pero bueno en fin llegamos al final espero que este vídeo les haya gustado si es así háganmelo saber en un dedito para arriba porque eso me motiva cada día en poder seguir haciendo más contenido en mi canal les dejo las redes sociales por si queremos tener contacto conmigo vayan allá y síganme en todas ellas y la invitación de siempre saben cuál es es a compartir activa la campanita ya suscribirse para estar al tanto de todo el contenido que va haciendo cada semana todos los jueves por lo pronto nos vemos en la próxima chau 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 hoy día me encuentro el club de autómonos el club de autómonos tú me estás grabando además sí oh